Fuerte las palmas para usted, fuerte las palmas Carquín, porque así recibimos con la voz de la travenzorcísima Lucero del Castillo, hija ilustre de nuestro querido Carquín. Oficialmente feliz 83 aniversario, Galeta de Carquín. Porque yo sé de pertenecer a este bonito distrito. ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmitas, señores? ¡Estamos de fiesta! Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar. Y frente a todo no sé qué será de mí. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo. Más aún yo curé sus heridas y me dijo cuánto más yo lo quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes, si no vienes pronto a pago mío, ¿qué será de mí tu amor? ¡Feliz 83 aniversario, mi amado, empujante, luchador, Galeta de Carquín! Y él no sabía que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. Cómo has engañado a un cariño, que era tan puro y sincero, que siempre te brindo una pasión. La alegría en mi corazón, no quiero verte más, métete a mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. Estoy segura que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. Si injustamente Cristo fue crucificado por la enfurecida flema, que puedo esperar yo, pobre pecador, ingratos que no cierre. Haciendo una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza, esa es la realidad, la calumnia es el mal que todos en el grato de ella. Haciendo una vez más que la bondad jamás se paga con franqueza, esa es la realidad, la calumnia es el mal que todos en el grato de ella. Yo recogí muchos huevos, sucios, muertos, llenos sin pedir esperanza, los baño con mi confianza y les dívoranza por ver en ellos. Hoy los huevos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima, los huevos malos son que de la maldición de ser falsos en grato. Los huevos me han quitado mis ojos que un día los vieron con lástima, esa es la realidad, el que realiza un bien solo recibe un mal. Amigo, ¿por qué tomas tanto? Que acabas tu vida por esa mujer, amigo, déjate beber, escuche mis palabras y así lo olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor.